Hola, soy el Dr. Jorge Hernández. Hoy vamos a trabajar un relleno de labios. Vamos a utilizar el relleno de Juverim Ultra Plus XC, que es uno de los que nos ayuda a proyectar más los labios, hacer una forma muy bonita y conservar un aspecto natural en los labios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!